Es una bichillal, le gusta montarse en los banchis y chillal Es que si me bloquean todo el rato el vídeo, no puedo Así que vamos a intentarlo, venga Cabrón, ¿qué es esto? ¿Y me han metido la caza aquí? Ay, Dios mío, a ver qué pasa Quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Fuera de coñas, visto desde un punto de vista Desde un punto de vista objetivo ¿Cómo va a cantar esto cazo? ¿Qué va a hacer? Porque Farin la Duraca, después de lo que he escuchado Lo veo plausible ¿Es plausible? No sé Lo veo bien Pero que azul, a ver qué hace No quiero que se me comporten Desorden Desorden Si van a hacer algo la misión a borden Re, re, oh, supremo Nivel de tu culo Extremo Mo, ni, aquí tenemos Y lo que no hay Tío, la voz de Farina Es que es una voz que la va a llevar A cualquier lado Es que es una voz O te gusta la voz O la odias Y nos gusta Lo hacemos Esta jefa fina dice presente Si es pa'l de peluques de frente Reunión de culo Lo que da acá el culo Detrás de estas nalgas Todos estos papichulos De botellas Traje un container Ya están aquí para todas mis partners Reunión de culo Cabrón Tú te reúnes con cuatro de esos culos Madre mía Mueres Es como No es lo mismo O sea, no es lo mismo En el sentido de que Hay que cambiar un poco la canción El ritmo Para que encaje ¿Qué mueves para el leffy Para el raikazu? Luego me lo dice por DM ¿Qué es lo que mueves? Oh Alguien me haga una captura De Kazoo, bestia de coneja Moviendo el bullete Sí, sí, sí Me la voy a poner ahí detrás ¿Os habéis dado cuenta Que no se le graba De aquí abajo A Natina Tasa ¿Por qué será? ¿Habrá comido mucho? ¿Sabes? Veis, es que O sea, me escuché un tema Que era puente de no sé qué O el primero que me salía Es que lo hace muy bien este día Levantemos la copa Por la envidiosa Cabrón Vosotras cuatro Cómo nos van a envidiar Todo el club Todos los clubs Toda la ciudad Toda la capital Todo el país Todo el continente Cabrón, pero cuánto Se lo está pasando La que a tú ¿La habéis visto? Si no tiene tripa O la está metido para adentro Pues ahora tiene un triboncio Madre mía Me parece una mamagosa Impresionante ¿Esto de cuándo es? Nada la está gozando Caso, está goz Esta canción Tú la pones a una fiesta Y mínimo yo te intento Hacer el espagar Me rompo los cojones Pero mínimo lo intento No sabes dónde te vienen los culos Te van dando Sabes, lo disfrutas Mientras te duele Es un temón Es un temón No hay chance Para que me lo discutáis Es un temón Han dicho Hostias Es Bequiji Es la Bequije El próximo tema de la Nati Con la Bequije Ya sé que es Bequije Lo digo Bequije Porque me hace gracia Se puso la Nati Se puso la Nati Ay marica Que llego tarde Al próximo vídeo Click Cabrón Os ha gustado A mí me ha encantado Lo dicho No sé si voy a poder subir esto Todo depende de YouTube Y de su algoritmo Y de su mierda Si comentaros Os ha gustado Os ha molado O no os ha gustado A lo mejor no os ha gustado Me lo podéis decir No pasa nada Like para el algoritmo Suscríbanse si les apetece Y me siguen por aquí Por todos los lados Por todos los Cabrón Para esto lo he puesto Para que me sigan Besitos